Baby, me cansé de poner perro Voy como para gritar al mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder tiempo Juro que la próxima vez que te vea lo intento La verdad no me importa perder el aliento Si no hay trucos para conquistarte me lo invento